MIGUEL MERGARÍA COSEDERA MIGUEL MERGARÍA COSEDERA COMPAÑERA COMPANIEROS ALEGAR A SU ESO ES COMBRE EN CONTENERIA A U ESTÉS HISTORES AUNTEIAS EN ESTE TÉ compañero la compañera de mesa directiva importante y a pensar que los invitados de familia escuela y a pensar que ni a ver vecinos ni a pensar que ni a ver están el maestro en el cielo de orero y por catorce a quince hasta dieciocho propuesta en la mañana a a a a a a a el para llamar a Bernardo Lugo en donde plaza André porque antes conciencia ciudadana inteligencia la plata porquería compañeros compañeras ya perdido en 2018 en el estado 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 conciencia ciudadana el senador en carlos ya de vez más antero lópez en el estado que sea el desastre o 2018 ya hubiéramos la llave del candidato de Fernando Lugo, 2018. Las amigas, las amigas, las organizadas, base por base, las organizadas, las amigas de Fernando Lugo, las amigas de Fernando Lugo, cualquier cosa. Por lo cual, me tengo desafío a ir a ir a la situación, a ir a la libertad, a la gente, 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 metapé la mía. Y allá en el año 2016, awartoro del año 2021, a la gente, a folder de acuerdo con la卡 de Ramón en Catrón. A la gente ayuda a todos los dientes de comida, a la gente excepta la contribución humana. A la gente sigue siendo dormida, a partir de la semanacona una milla afuera un poco una 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 compañera una una otra una 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 la juventud de los luchadores a pesar más de minutos porque la juventud fuera de 23 y por el cual vicio ahí a ustedes tenemos que seguir y a palmas a las compañeras, a las compañeros fuera a hacerse preocupación a felicitar a las compañeras a las compañeros fuera se felicita se felicita se felicita se felicita se felicita fuerza compañeros, la lucha continúa